El director de la Institución Educativa Particular Americana, José Lorero, hizo extensiva la invitación para este viernes 10 de mayo a las madres americanistas y madres de la comunidad de Chicama para el compartir y sorteo de canastas que se estará realizando por esta casa de estudios al conmemorar el Día de la Madre en las instalaciones del Coliseo Víctor Raúl Ayahela Torre. Buenos días a la teleaudiencia de Canal 3. Nuestra institución educativa este próximo viernes 10 de mayo estará rindiendo homenaje al ser más querido que es la madre. Nuestra institución ha programado para este día viernes hacer una actuación cultural en homenaje, repito, a la madre. Por ello, nuestra institución también se está preparando y ya tiene todo organizado para el día viernes e invitamos a la comunidad, a las madres de familia a participar. Se entregarán canastas a las madres americanistas y regalitos que serán sorteados entre las madres asistentes de la comunidad. Director, en este acto por celebración de la madre, ustedes se han organizado y también están haciendo participar a la madre de la comunidad de acá de Chicama, no solamente que sea madre americanista. Sí, efectivamente. Sí, es una apertura total. Siempre lo hemos hecho así, Julio. Hemos participado con toda nuestra plana docente, alumnos y padres de familia y siempre hemos invitado a la comunidad y volvemos a hacerlo en el presente año a las madres de la comunidad que asistan a esta ceremonia, a esta actuación cultural. Director José, ¿esta ceremonia en qué lugar se va a estar celebrando? ¿A la misma institución o de repente en un lugar que han visto ustedes preferido? Sí, estamos haciendo la actividad en el Coliseo Municipal. Ya se ha solicitado el permiso correspondiente al alcalde que nos está apoyando y ya tenemos la autorización respectiva. A las 10 de la mañana iniciaremos esta actuación. Bueno, director, finalmente yo creo que usted que haga llegar ese saludo a todas sus madres de acá de la Americana y en especial también a las madres docentes que están pues día a día, como dice, poniendo su enseñanza para poder cultivar a estos jóvenes por el camino del bien. Claro. Este próximo domingo 12 de mayo estaremos celebrando en todo el mundo y en especial en nuestra comunidad el Día de la Madre. Este viernes 10 estamos adelantando esta celebración. Esperamos que todos los hijos pasen momentos felices alrededor de la madre y que todos los días del año sean día a la madre. No únicamente un solo día, sino todos los días de nuestras vidas rindamos homenajes a la madre. Por ello, nuestra institución educativa también se aúna a esta celebración y desea un feliz día a todas las madres de la comunidad y en especial a la madre americanista. Se espera un lleno total para este viernes 10 de mayo, en este importante compartir que organiza la institución educativa particular americana, donde se estará homenajeando a las madres en su día.